¡Sol! 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 ¡Eh! 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 ¡Ay, amor! ¡A ver los hermanos! ¡Arriba, chavos! ¡A ver los hermanos! ¡Arriba, chicas! ¡A ver los hermanos! ¡Vamos a invitarnos un grito! ¡Más fuerte! ¡Ahora que se ven las manos en el aire! ¡Las manos en el aire! ¡Sol! ¡Sol! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver los hermanos! ¡Vamos a ir con las manos en el aire! ¡Ahora que se escuchan las palmas! ¡Todos, todos! ¡Eh! 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 ¡Ya se marearon! ¡Ya se marearon! Vamos a darnos un grito bien chingón A la pena de Grecia dice 1, 2, 3 Vamos a las manos arriba Y los gritos de las chicas del coro Tomas, tomas A ver, ¿cómo grita León Buenajuato? ¿Cómo grita León Buenajuato? ¡No los escucho! ¡Lero! ¡Lero, Lero, Lero! ¡Guracica, su grito, no se lo hagan! ¡Ya se variaron! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! Y si tiene la velocidad, la tiene que pedir con un gritote ¡Guracica, su grito! ¡Lero, Lero, 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 Lero! ¡Guracica, su grito, no se lo hagan! ¡No, la servidio! ¡Suscríbete al canal! ¡Los seguimos!